¡Hola! ¡Saludos amiguitos y bienvenidos a las videocríticas de TAI! Vamos con una nueva videocrítica del canal y hoy toca serie de televisión y vamos a hablar de Capitani, de Christopher Wagner Una serie de Luxemburgo ¿Cómo? ¿De Luxemburgo he dicho? Pero bueno, pero en este pequeño país centro-europeo hacen series de televisión Pues sí, amigos, sí, Luxemburgo Una serie estrenada el año 2019 en Luxemburgo y que llega a la plataforma Netflix España este presente año 2021 Y ojo porque también he leído que ha llegado también a Netflix Argentina y que allí ha sido una de las series con más éxito Y aquí en Netflix España pues dicen que también aparece como una de las series más buscadas Vete a saber por qué Bueno, pues... ¿Y qué idioma hablan en Luxemburgo? Pues resulta que el luxemburgués, un idioma que ni sabía que existía Reconozco mi ignorancia y que al escuchar la serie en versión original y leerla con los subtítulos Pues he descubierto que es una mezcla entre francés y alemán Pero que, bueno, debe tener, supongo, sus propias particularidades Pues lo dicho, es una serie que se estrena el 2019 en la televisión pública luxemburguesa y el 2021 pues en Netflix España El director es Christopher Wagner y consta de una temporada de 12 episodios y cada episodio dura entre 12 y 32 minutos Aunque se ha renovado para una segunda temporada que imagino se está rodando ahora mismo He leído que se rueda el marzo del 2021 y cuya intención es ser estrenada el primer semestre del año 2022 Producen Samsa Films y Artemis Productions Con guión del propio director Christopher Wagner y también Thierry Fabre y Eric Lamen Con música de David Sinclair, que no creo que tenga nada que ver con el músico Bob Sinclair O tal vez sí, vete a saber Y con las interpretaciones, entre otros, de Luc Swills, Sophie Moussel y Claude Dedemont Y es una serie que la podríamos clasificar como policiaca sobre todo Una serie de crimen Una serie true crime No, true crime, no, no es true crime Una serie policiaca, de crimen y también a la vez dramática Es una serie que ha batido los récords de audiencia en Luxemburgo con más de 142.000 personas viéndola Lo cual supone un 29% de personas mayores de 16 años Y se hizo una encuesta por internet allí Y el 90% de la gente pedía una segunda temporada Así que, bueno, pues muy exitosa allí Y, bueno, pues muy exitosa también en Argentina Y parece ser que exitosa también aquí en España Curioso Ahora es el momento de hablar un poco del director Christopher Wagner Del cual no he encontrado apenas información Como podéis ver, ni siquiera voy a poner foto de él Y vamos a hablar un poquito Bueno, pues nace el año 1974 en Luxemburgo No sé si es el país o la capital Y que durante su carrera, pues ha sido básicamente Director de cine y de series de televisión Su primera película y su primera incursión en el mundo audiovisual Llega el año 2012 Si no me equivoco Dirigiendo un documental Sí, no me equivoco Dirige el año 2012 un documental Que se llama Luxemburgo O Luxemburg USA En el cual habla De la emigración de los luxemburgueses A Estados Unidos A buscarse la vida Luego Tiene un par de películas más Que han pasado sin pena ni gloria Y tiene tres series de televisión Una del año 2012 Que es una sorpresa Porque es un registro completamente diferente Es una sitcom familiar Que se llama Comeback Luego Este año Tiene Capitani Y luego Tiene una serie Que se estrena El año 2017 Y todavía se sigue emitiendo En la actualidad Que se llama Unit 42 Unidad 42 Que transcurre en Bélgica Y en la cual nos narra Los casos De un policía Dedicado al mundo Del cibercrimen En esta ocasión Pues Esta serie policíaca Está dedicada Y centrada En este mundo El mundo de los ciberdelitos La seguridad informática Etcétera Etcétera Y Ahora es el momento De hablar ya De la serie Capitani Empecemos por el título ¿Por qué se llama Capitani? Pues porque Ese es el apellido De su protagonista Luke El policía Luke Capitani Un miembro De la policía Judicial De Luxemburgo Bueno pues Ese es el nombre Para empezar Bueno Para empezar ya El nombre Y ahora Una cosa bastante curiosa El nombre De cada capítulo Son unos nombres Bastante Rembombantes Bastante largos Y un tanto Así como barrocos Y despiertan Un tanto La curiosidad Normalmente Las series Tienen nombres Pues un tanto Un tanto Olvidables Olvidables Uno se olvida De ellos Excepto Pues a grandes series Que a lo mejor Tienen algún capítulo Que tiene nombre especial Pero aquí Los nombres Llaman bastante la atención Porque son largos Etc Y ¿Por qué son así? Pues resulta Que cada capítulo Coge su nombre De algún poema O de alguna canción Escrita por el señor Michael Lenz ¿Y quién es Michael Lenz? Pues resulta Que es el compositor De el himno De Luxemburgo Himno que desconozco Y que bueno Supongo que a lo mejor Se puede escuchar En el festival de Eurovisión O en algún partido De fútbol Pues de las clasificaciones Para los mundiales Etcétera Se verán obligados A aceptar Son títulos largos Estos son algunos ejemplos Pero el resto Pues también Más o menos Siguen la misma línea ¿Y qué nos narra Esta serie Que he dicho Que era policiaca? Pues bueno La investigación Del policía Luke Capitani Un caballero Que oscila Más o menos Entre los treinta y tantos Y los cuarenta y tantos Un policía judicial De Luxemburgo Que viste De forma Pues bueno Más o menos Como yo Un tanto así Desastrada Para ser policía Que viste De forma muy informal Un tanto dejado Con una barba Así pues Como de dos días Y que Viste de forma informal Deportiva Se pasa la serie Pues en tejanos Camiseta Y con la pistola Al cinto Que la vea todo el mundo Bien Y con sus Deportivas Además haciendo Pues footing Por un pequeño pueblecito Y que Va A un pequeño Pueblo Imaginario Del norte De Luxemburgo Que se llama Mensfeld Si no me equivoco Y allí Tiene que resolver El caso De la muerte De una joven adolescente De 15 años Que se llama Jenny Que ha aparecido En el En un bosque En el bosque Y Con contusiones Y parece ser Que en principio No ha tenido Ninguna agresión Sexual Y además A la par Que ha aparecido El cadáver De esta muchacha Ha desaparecido También su hermana Gemela Llamada Tania Bueno Pues Este policía Empieza la investigación Y le echarán Una mano Un par de policías De pueblo Que son de Este pequeño pueblo Que se llaman Elsa Elsa Ley Y Joe Mores Elsa Ley Que es un gran personaje Y Joe Mores Que representa Bueno Es una chica De Pueblo Una chica policía De pueblo Y el otro policía Que se llama Joe Mores Que es un absoluto Desastre Pues este trío Intenta Descubrir Que ha sucedido ¿A qué Me recuerda Un tanto A mí Esta serie? Pues bueno Tiene Aires De otras series Centroeuropeas Como por ejemplo Into the Woods Que es una serie Polaca Un tanto más oscura Pero el que también Transcurre También transcurre Ambientada Pues en Un pequeño En un pequeño Marco Rural Polaco Y también me recuerda A otra serie Checa Que se llama Rabia Y que Y que transcurre También pues con Un protagonista En esa ocasión No es policía Sino que es un veterinario Y que transcurre Pues en un pequeño Pueblo Rural En medio de un bosque En Chequia Vale Pues tiene Aire A A los Thrillers Policíacos Centroeuropeos Y también Me recuerda Un tanto A Twin Peaks Salvando muchísimo Muchísimo Las distancias No tiene nada De surrealismo Pero sí que tiene Ese ambiente De pueblo En el cual Todo el mundo Se conoce Todo el mundo Chismorrea Todo el mundo Está linkado Tiene Tiene relaciones Los unos Con los otros Y que Está lleno Todo de Rumorología De chismes A las espaldas De la policía Y siempre hay un sospechoso Todo el mundo Habla mal de tal Todo el mundo Piensa mal del otro Y El policía Pues es ajeno A todo esto Y tiene que Desentrañar Toda esa Maraña Liosa De relaciones Complicadas En la cual En este pueblo Nadie Dice la verdad Pero Nadie Nadie O sea No se salva No se salva nadie Y Hay que decir Que Bueno Esto ya A título personal Que Los personajes De De esta serie Me caen mal Todos Excepto Solamente La La policía Elsa Ley Que es la única Que actúa Con un poco Con un poco De tacto De inteligencia Porque el resto Incluido El protagonista Son bastante Antipáticos O incompetentes O unos mentirosos Acabados El protagonista Luke Capitani Además También Hacia La mitad De la serie Pues empezamos a conocer Un poco Sobre él Y también Tiene pues Un turbio pasado Un turbio Y oscuro Pasado Que Le está causando Problemas Como siempre Sucede O como casi siempre Sucede En las series Y novelas Policíacas El policía Con pasado Oscuro Bueno Pues Pues como decía El protagonista A mí Me cae Fatal Es un personaje Bastante Antipático Autoritario Que desprecia A todo el mundo Pero bueno Es el protagonista Y Elsa Ley Es la única La única Persona Un tanto Positiva En esta serie Joy Moores Pues bueno Se libra Un tanto Porque Es el Policía Bastante Incompetente Que Se dedica Básicamente A meter La pata Pero Incluso así También tiene Su lado Un tanto Negativo Y luego Como digo Pues el resto De personajes Es que no Hay quien Los aguante Y Ya Para Para ir cerrando Esta crítica ¿Qué tal La serie? ¿O la recomiendo? ¿No? Yo No me gusta mucho Dar notas Pero en esta ocasión Así como referente A veces creo Que Sintetizo mejor Como puede ser la cosa En esta ocasión Creo que Vale la pena Darle una puntuación Y le doy Un 5 respao A pesar De todo El éxito Que ha tenido Luxemburgo A pesar de Que triunfe En Argentina A pesar de que En Netflix España Parece ser Que es una serie Que está Siendo Siendo muy visionada Pues No entiendo Muy bien El porqué Hay un montón De series Del mismo nivel O del nivel Mucho Mucho mejor Pero Si os gusta El género negro Pues bueno Pues más o menos Anda en la onda De lo que No llega No llega Creo A la brillantez De lo que es El Lo que se llama La ola Bueno Ya llevamos Cuantos años Pero lo que ha sido La nueva ola Del thriller Nórdico Que Está pues Representado Por gente Como Wallander El personaje Wallander O el escritor Joe Nesbo Que no sé Si lo pronuncio bien Y gente De Norueva Bueno También La saga Millennium Por ejemplo Todo esto Es del norte De Europa Esto es Centro Europa Y el centro Pues parece ser Que no llega Al nivel Tan intenso Del norte Bueno Pues una serie Me da Un poco de pena Decir que es Prescindible Porque es de Luxemburgo Y me gusta Pues que Cada país Tenga su oportunidad Pero Poco le falta Poco le falta Para ser prescindible Si sois completistas Si vale De acuerdo Y además Como he dicho Que es una serie De entre 24 Y 32 capítulos Pues bueno También La verdad Es que se ve Bastante rápido La trama Para concluir La trama Tiene uno de esos Giros de guion Que le gustaría Mucho a Alfred Hitchcock Es una serie Que yo creo que Hitchcock Tal vez Si que le gustaría A pesar de que No es una gran serie Pero Tiene también Un cierto Toque Hitchcock El Hitchcock De los buenos tiempos Bueno Pues gracias Por vuestro Visionado Amiguitos Y gracias A todos Los suscriptores Hasta La siguiente Vídeocrítica Y bueno Hemos llegado Ya a los 250 Suscriptores Había prometido Que haría Un directo Y lo quiero hacer Pero no sé Muy bien Cómo anunciarlo Pues para que seamos Más gente Pero Está al caer Habrá Prontamente Un Youtube Live Gracias Y hasta la siguiente Vídeocrítica Amiguitos Vídeocrítica Vídeocrítica